La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir La Buena Semilla para hoy se encuentra en 1ª de Juan 2.13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio A vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno A vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre La reflexión de hoy se titula Las crisis espirituales Desde la antigüedad se han distinguido tres grandes edades en la vida La juventud, la adultez y la vejez En la Biblia encontramos las edades espirituales de los creyentes Existen los hijos, los jóvenes y los padres 1ª de Juan 2.13 La edad espiritual no coincide siempre con la edad física Por ejemplo, el que acaba de creer en Cristo a los 60 años Es aún un niño en la fe Todos los que han creído en el Señor Jesús Forman parte de la familia de Dios Todos tienen la misma vida nueva La vida de Cristo El niño en la fe conoce a Dios como su Padre Es llamado a crecer espiritualmente A profundizar su relación con Dios El apóstol Juan se dirige pues a los padres A los jóvenes y a los niños Les da instrucciones con respecto A las etapas normales de su crecimiento Según la enseñanza de la palabra de Dios Ese crecimiento se nota cuando se dejan formar y disciplinar El Señor al que ama disciplina Hebreos 12, versos 6 a 8 y 11 A lo largo de varias semanas evocaremos algunos momentos críticos Que podemos atravesar Los llamaremos crisis Nos apoyaremos en los ejemplos de la Biblia Y sacaremos una lección Recomendamos no perderse estos programas Porque trataremos los siguientes temas El encuentro con el Señor El llamado al servicio Los fracasos y la duda La enfermedad El conflicto La incomprensión Las liberaciones La serenidad La prueba Y sus resultados No se lo pierda Mañana continuamos La buena semilla 2021 Textos bíblicos Con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal Y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar De esta hermosa reflexión Dios le bendiga Y recuerde compartir La genética Escríbete a este canal No se pierde Por favor Como si- No se pierde La rebuja No se pierde